Tan solo obvio encontrará, tan solo ganas de llorar. Tan solo obvio encontrará, tan solo ganas de llorar. Todo el mundo se equivoca. Oye papá, oye mamá, no castigues a tu hijo. Que mañana ya tendrá tiempo para el sacrificio. Que sea feliz es todo lo que debes que sea. Su juventud es rápido y no vuelve nunca más. Mañana por el camino que va el mundo. Tan solo obvio encontrará, tan solo ganas de llorar. Tan solo obvio encontrará, tan solo ganas de llorar. Tan solo obvioanyala.